Y usted me agradeció con el gobernador por habernos dado esta oportunidad de que este estudio es gratis y todo. Muchas gracias, gobernador. Esto me va a ayudar a ser una buena persona y salir adelante con esta carrera. Pues la idea es terminarla y todo eso. Muchas gracias. Mi nombre es Ayari Guabrave. Soy de San Antonio del Chamí. Y bueno, pues darle gracias al gobernador departamental por tenernos en cuenta, a nosotros la comunidad indígena. Es una carrera muy importante para nosotros porque más adelante pues podemos tener nuestra propia empresa. Y pues no, solamente digo que muchas gracias por tenernos en cuenta. Mi nombre es Saúl Guaqueramá y soy de aquí en San Antonio del Chamí. Y agradecerle al señor gobernador por esta carrera que nos trajo acá San Antonio del Chamí. Y pues eso es para el beneficio de nosotros como de aquí el chamiceno, chamicenses.